Música A ver, ¿está tan nervioso o no tan nervioso? No ¿Para nada? No, para nada ¿Y cómo así conoció a su futura esposa? Uh, fue algo muy bonito el día que la conocí No fue un lugar acá muy agrupeado Pero a unas circunstancias de trabajo, tanto yo como ella Y por medio del trabajo nos encontramos, el trabajo de ella, el trabajo mío En un parque En un parque nos encontramos Ella vendía comida, yo trabajando Y ella fue a vender comida ahí y ahí nos encontramos El primer día no fui, no me arrime, el segundo día tampoco El tercer día pues como que quería ir y no quería ir a comprarle comida, pero yo siempre llevaba mi comida Pero un día por cosas del destino no llevé comida Y tuve que arrimarme a comprarle, yo me arrime a comprarle, que mis amigos me decían, ve y compra comida, allá hay comida, la mujer que trae comida está muy bonita, está muy guapa Y ya está Dije, pues no quiero problemas, pero no me gustó tanto la comida, sino que la que hacía la comida ¿Y qué fue lo que le gustó de ella? De ella, de ella lo que me llamó más la atención en ese momento, que pasábamos por lo mismo No era tanto su belleza, sino que algo que nos unía, como te dijera, no sufrimiento, pero una tristeza había en los dos Una tristeza, y en esa tristeza pues fui, no le podía ver sus ojos, pero su aspecto de su cara, su figura de su cara me decía que Que ella andaba por lo mismo que yo, sufriendo del amor Entonces, yo quería mirar sus ojos, pero ella no se dejaba mirar sus ojos Y me estuve un rato con ella ahí, pues tratando de tener una amistad, no hacer un noviazgo ni nada de eso Claro que no Pero ya un poco irnos conociendo, pues fuimos platicando En el transcurso ya de que nos íbamos viendo, pues platicando un poquito más Ella se expresaba un poco más en su persona Yo pues, casi desde el primer día le dije que me estaba pasando Y yo pues sentía que ella también traía algo en su corazón Más que ella no lo quería soltar Entonces ella miraba Y ya nos fuimos conociendo Pues ella De hecho ella no quería vender comida, pero lo hacía ya por seguirme a mí Ya por mirarme a mí, por llevarme a mí de comer Y yo ya pues ya tampoco ya no llevaba de comer Que dije, pues allá me llevas, pues allá comes Y este... Y así nos fuimos conociendo ya hasta el punto que Ya le dije lo que ya estaba sucediendo en mi vida Lo que estaba sucediendo en mi vida Y ella me decía que no me preocupara Que todo estaba bien Que lo dejara todo en las manos de Dios Que le pidiera a Dios Pues a la mujer que... Una mujer perfecta A la mujer que Él me quisiera poner en mi camino Y en la trayectoria, pues en la ley Platicando yo y ella, platicando Conociéndonos más Pues... Te lo voy a decir que Dios me la puso Porque ya después Sin decirle yo Quieres ser mi novia Cómo te sientes conmigo No, empezamos a platicar Ya más así como persona Ya de conocernos de años Conocernos de años Y este... Llegamos al punto de decir Oye, pues estamos hablando ya como si Tú y yo tenemos una relación Y... Y pues no la tenemos Y yo, pues ya que vamos Ya estamos hablando así formalmente Bueno, pues... ¿Por qué no te gustaría ser mi novia una vez? Ah, ya está Y ya, pues... Fue una cosa que nos llevó a... 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 ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo eso? No, pues ya... A... 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 A la cámara hoy en día tan especial Ah... Pues a la cámara A... A ella Que va a ver este video Nada Pues que siga siendo la mujer que es La quiere mucho Sí, la amo demasiado Y que siga siendo la mujer que es Ah... Mujer perfecta, hombre perfecto No lo va a ver Pero es un trabajar Tanto de ella como yo Trabajar por vivir Por luchar Por hacer un hogar Una familia Formar una familia Y es la lucha de dos No la lucha de uno ¿Verdad? Sé que los dos tenemos que trabajar Para conquistarnos como al otro Mándale un besito ahí Besos Te espero más al rato ¿Cómo así conoció a su futuro esposo? vendiendo comida eso es lo que me contó se mandó 5 minutos de historia 5 minutos iba para otra parte y fui a donde estaba hacia el trabajo de él y ahí lo conocí ¿qué fue lo que le gustó de él? de él, la forma de ser ¿quiere mandarle un mensaje acá? que va a mirar este video un mensaje que que estoy bien contenta de haberme atrevido a vender comida de haberlo conocido porque si no me hubiera animado no lo hubiera conocido y estoy muy feliz un beso para mi amor que no me hubiera sí así Gracias por ver el video 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 Lecture Y Palabra de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, que entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone prácticas, se parece un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las prescientes, se desbordaron los vientos, se desataron los vientos y dieron por la fe de casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre tal lugar. Palabra del Señor. Lo que le ha hecho es el Señor. Convena siempre un momento en nuestro Señor. Cada momento que vivimos de la experiencia y de la gracia del Señor en nuestra vida, nos santifica, transforma nuestro ser, para que podamos seguir manifestando su presencia, dada y, por otro, en seguir perfeccionando nuestra vida en la gracia del Señor. Los santamentos son ese momento tan especial, donde ciertamente, lo que defino de esa manera, cual no sea el correcto, pero ciertamente es un momento donde podemos tocar realmente la presencia de Dios. O, también, como lo decimos ordinariamente, y eso sí lo hemos escuchado en muchas más ocasiones, donde somos cortados por esa presencia de Dios. Pero, para mí, el enfoque es de nosotros hacia Él. ¿Por qué? Porque, de antemano sabemos, los santamentos son signos de esa presencia de Dios. Pero, para nosotros es un momento muy especial, donde también nosotros podemos acercarnos a tocar al Señor. Y donde, en ese signo de acercarnos a Él, podemos sentir, realmente, no sólo con nuestros, para ganar la redundancia, nuestros sentidos, sino principalmente, con nuestro Espíritu. Y ahí, es, mis hermanos, donde estamos, amados, a tener una mirada distinta, o contemplar la presencia de Dios. No, pero, solamente. Hoy, a través de, esta celebración, participamos de dos momentos, de dos sacramentos, en los que el Señor nos da la oportunidad, de contemplarlo, y acercarnos a tocarlo, para ser llenos de ese gasto. Sacramentos, de la Eucaristía, y, el sacramento del matrimonio. Momentos muy diferentes, pero momentos, donde realmente, Él se manifiesta, de una manera, una, real, cierto, aunque sensible, sensible, pero esto rebasa, esa manifestación de Dios, rebasa, lo que nosotros, podemos experimentar, sobre una manera, de otro sensible, para llevarnos, a esa, experiencia, espiritual, y divina. El día de hoy, por acompañar, a estos hermanos nuestros, Juan, y Claude, y a nuestro matrimonio, cada uno de nosotros, podemos, y estamos llamados, a contemplar, la presencia, de nuestro Señor. Como les decía, a la dimensión, nuestra celebración, son ellos, precisamente, los ministros, de este sacramento. Yo, popularmente, siempre decimos, ay, es que el padre, que nos casó, eso es una, falsedad, es un error, mencionarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no soy, el que dice yo, José Luis, te acepto a ti, Juan, no José Luis, te acepto a ti, Claude, mi esposo, mi esposa, no. Es muy diferente, por ejemplo, en la consagración, si, es el sacerdote, quien, en figura de Cristo, dice, come y toma, esto es mi cuerpo, come y bebe, esta es mi sangre. Pero en el matrimonio, son los esposos, los que tienen, ese poder, y esa gracia, que parte, de Dios, es Dios, para plenificar, y para ser, real, y sensible, la presencia, de Dios, en su vida. Y para nosotros, por eso, yo les comentaba, son ellos, ministros de este sacramento, pero en ellos, ser, vamos a decirlo así, sentar, podemos ver, cuando estamos, ese misterio del amor, donde Cristo, ama, a su iglesia. Porque mis hermanos, en este sacramento, esa es la experiencia, a la que estamos, llamados. Y en ello, se debemos, vernos contemplar, nosotros, quienes podemos sentir, realmente, escogidos, santificados, y santificados, por la presencia, de nuestro Señor. Hoy, cada uno de nosotros, somos testigos también, de este sacramento, cada uno de nosotros, acompañamos, a estos hermanos, Juan, la hora que realizan, en el matrimonio, en esta consagración, de su vida, que es una consagración, realiza, ese signo de la vida. Un designio, maravilloso, de parte de nuestro Dios, porque estamos, en la primera lectura, donde, Dios, llama, precisamente, a este designio, de poder, llevar, a la plenitud, lo que Él, desea, dentro de nuestra vida. Y, ese designio de amor, hace, y logra, que estos hermanos, sean, un, en ese amor. De ahí, una expresión, que escuchamos, en el libro de Genesis, el día de hoy, donde, cuando el Señor, lleva, a la mujer, en frente, y al hombre, miren, la exclamación, tan profunda, y seria, esta sí que es, hueso, y mis huesos, y carne, y mi carne, es decir, la contempla, realmente, como alguien, igual, de la misma dignidad, y, de ahí, que, ese designio, se realiza, por eso, decimos, que, se transforman, en, una, sola, la sentencia, es muy, muy, al final, de la lectura, del día de hoy, pero es, que el hombre, dejará a su padre, y a su madre, y se mirará a su mujer, y serán los dos, una, sola, un, un, tan maravilloso, pero, que al generar, mis hermanos, como yo les decía, necesitamos, seguirnos, contemplando, con los ojos de Dios, porque, porque nosotros, seguiremos, viendo, para, porque nosotros, seguiremos, viendo, todavía, porque no vamos, a ver a uno, a uno, solo, sino, seguiremos, viendo a cada uno, pero, el gran misterio, de amor, que Dios, realiza, a través, de ellos, para nosotros, es, realmente, un, e invitamos, a contemplar, realmente, lo que significa, estar, unidos, por la gracia, y el poder, de nuestro Dios, esto es, lo que se realiza, en este, maravilloso, intercambio, que a través, de la palabra, se llega a ser, sacramental, y nos, hermanos, es, tan grande, y poderosa, la palabra, y la gracia, que Dios, nos da, a nosotros, a través, de la palabra, el mismo, poder, y la misma, gracia, por las, que el sacerdote, consagra, el pan, y el vino, para transformarnos, en el cuerpo, en la sangre del Señor, es el mismo poder, es la misma eficacia, que el esposo, que la esposa, en sus palabras, yo te acepto a ti, como esposa, yo te acepto a ti, como esposo, y en, para pensar, en ser, una sola gana, desde este, gran misterio, de Dios, esto es, mis hermanos, porque cada uno, de nosotros, vamos a contemplar, porque, nosotros, vamos a ser, testigos, y donde, cada uno, debemos sentir, mundialmente, amados, y apreciados, por parte de Dios, que el día de hoy, nuevamente, vuelve a renovar, su amor, por nosotros, mis hermanos, acompañemos, a estos, hermanos, Juan, Claudia, en esta, consagración, de sus vidas, y donde, esa gracia, del bautismo, en la cual, los pueblos consagrados, va a llegar, ahora, a su plenitud, porque, lo tengo a recordar, son los hechos, cada uno de nosotros, sacerdotes, profetas, y reyes, y en esa función, la última, que Dios tiene, por ser sacerdotes, es que ahora, tiene una gracia, de consagrarse, el mismo al otro, a Dios, en su esposa, en su esposo, Juan, Claudia, la gracia del Señor, de un día, le dio a un lugar, es maravilloso, y es, algo, tan importante, que va, más allá, no es solamente, nuestro deseo, no es solamente, nuestra intención, no se trata, solamente, de algo, que ya dijimos, y, pues vamos a ver, que sucede, no, es algo, que realice, que lleva, realmente, a un enlace, enlace de Dios, acá, al lado, de su vida, en matrimonio, ustedes, se han planificado, esa gracia, pero, el final, el final, lo que Dios, dice, la escritura, lo que Dios, en el Evangelio, no es lo que escuchamos, ahora, pero lo que Dios, es unido, y no lo separe, y es, es más, es incluso, como ustedes vimos, porque, porque, a un hecho, de que, muchas veces, algún pensamiento, algún sentimiento, alguna acción, o algún acontecimiento, en su vida, pueda tomar, pueda llevarnos, a más distancia, de uno al otro, eso no separe, realmente, lo que Dios, a unido, y, ojalá, que tengan, siempre, en mente eso, de que, muchas cosas, muchas situaciones, pueden, estar ahí, pueden, llegar, a, a, buscarse, para esa gracia, pero, al final, no, Dios es uno, y los que, también, nosotros, lo acabamos de celebrar, una semana, atrás, en ese misterio, de la santísima, matrimonial, el hecho, de que ustedes, en matrimonio, se unan, son signos, desafinantes, claro, si ya, estando nuestra, humana, de unidad, probablemente, vamos, y diga, si, yo tengo, todo ese amor, todo ese cariño, de parte de Dios, para mi esposa, pero, a lo mejor, no se le va a quitar, y, usted, ya sabe, que puede ser, o, usted la conoce, mejor, si, probablemente, tal vez, que puede ser, es que yo, no quiero mucho, es que yo, no amo, pero, no aguanto, y usted, congale, todo lo que sirve, la santificación, y la plenitud, de nuestra vida, no está, solamente, en lo que yo, descubro del otro, sino, en lo que tengo, la capacidad, realmente, de poder, contentarlo, con nuestros hijos, porque, no se trata, yo, la amo, o yo, lo amo, sino, se trata, de, que es lo que Dios, me ha llamado, amar, a respetar, a ser bien, para toda la vida, para, conmigo, para, conmigo, porque, pensamos, muchas veces, si, el gran error, es, obería, el orgullo, de todos nosotros, de que, es que, yo he logrado, este nombre de Dios, como, lo que yo, había vuelvo a descansar, que murió, por delante, yo, y bien, si, como lo decimos, en infusiones, yo, he logrado, todo esto, gracias a Dios, equivocación, porque, es, es, lo que Dios, a una, pesada, de edad, ahora, a pesar, de que soy bien, de alzono, a una, a pesar, de que tengo, mil, significaciones, que el Señor, ha regalado, a una, ese es un verdadero testimonio, y esa es, la oportunidad, de reconocer, desde la unidad, realmente, lo que Dios, hace nosotros, no lo que nosotros, hacemos, lo hagan, a una, a una, a una, y en el matrimonio, dicho, con muchas malas son, que la gracia del Señor, nos ayude a hablar, lo que nos ha regalado, el uno y el otro, y lo que nos ha hecho, tomar conciencia, para poder descubrir, realmente, que es Cristo, quien actúa nosotros, y no solamente, nuestro deseo, nuestro pensamiento, o nuestra palabra, que el Señor, que se dure a considerar, día con día, su matrimonio, en la gracia del Señor, sobre todo y principalmente, que esto, le debe significar, su unidad, para entonces, puedan ser, realmente, un testimonio, de Dios, de Cristo, al amor de nosotros, donde, cuando vemos, en su matrimonio, ese amor, que ya nos tiene nosotros, en su iglesia, oremos por ellos, hermanos, para que el Señor, actúe de tal manera, que, realmente nosotros, creamos ese amor, pero que también, sean nosotros, los que les ayudemos, de decir, realmente, feliz amor, que lo Warning, a cada uno de nosotros, que son sus hijos, en la importancia del Padre, y del hijos, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del patrimonio durante toda la vida. Sí. Sí. Están dispuestos a recibir de Dios responsables y aferrosamente los hijos y aercarlos según la ley de Cristo. ¿Y de su iglesia? Están dispuestos. Están dispuestos. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, una de sus manos manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Les voy a pedir un favor a alguna de las personas, a alguna de las señoras patrículas que sea. Ayúdenme con el gano de la novia para que la agarre de las dos manos y no se le vaya. Para que la madre bien. Cualquiera, usted me puede, por favor, cuídenos un momento nada más, ¿verdad? Que lo amarre bien con las dos manos y no se le vaya a decir. Gracias, que amarre. Yo, Juan, te recibo a ti, Claudio Zorina, con mi esposa. Dios, que me entrego a ti y prometo serte bien en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte, todos los días de tu vida. Y así amarte y respetarte, todos los días de tu vida. El Señor, confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su graciosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Espino de la vida, también presenté los anichos. Amén. 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 El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor. El Señor bendiga a todos los anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad, en nombre del Espíritu Santo. Amén. por siempre Señor bendito serás excelso creador bendito serás oh Padre Dios bendito serás siempre y por siempre Señor bendito serás en el sacramento de Matrimonio por Cristo nuestro Señor el Señor que esté con ustedes levantemos el corazón de mis gracias al Señor nuestro Dios en verdad es que es necesario en nuestro deber de salvación darte gracias a siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque estableciste con tu cuerpo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y puede ver ya su gloria a los que redimiste por el misterio de su muerte y de su voz y quisiste darnos entender esta gracia de tu liberalidad en el camino del hombre y la mujer para que exactamente que ahora se le daban los recuerdos de sí y el padre de tu amor por eso con los santos y los santos cantamos en cesar el himno de tu amor santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos de sangre, el cielo y la tierra de tu gloria gozada en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ecuación de tu Espíritu De manera que se convierta en paz nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Como pan, la noche de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Por el Cristo, por el Señor Por el Cristo, por el iner, a Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Con honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz de te cupulmás desde hoy. Lo tengas en cuenta nuestros pecados sin alteridades y conforme a tu palabra, conserve la paz y la humedad. Tu queridos herроб נ widz et por los siglos de los sœurs. La paz del Señor es siempre con ustedes. La paz del Señor es siempre. 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 constituida por el señor Juan Chávez Pérez y su señora esposa, Claudia Divina Pérez. Les damos un aplauso para ustedes. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, un gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de esta criatura. Y con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre quieren darle a su hija? Rebeca. ¿Qué es lo que piden a la iglesia de Dios para Rebeca? Bautismo. Sí. Ustedes papás que piden el bautismo para su hija deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarla en la fe. ¿Para qué guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó? Sí. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Sí. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de esta niña a cumplir con esta obligación? Sí. Rebeca, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz y ustedes papás y padrinos hagan también sobre ella la señal de la cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Por el bautismo, que de un modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a esta niña y la incorpores a tu santa iglesia, oremos. Te rogamos, oye. Que por el bautismo y la confirmación, la hagas fiel discípula y testigo del Evangelio, oremos. Te rogamos, oye. Que después de una vida santa, la lleves a gozar de tu presencia, oremos. Te rogamos, oye. Que sus padres y padrinos sean para ella un ejemplo vivo de fe, oremos. Te rogamos, oye. Que conserves siempre tu amor a su familia, oremos. Te rogamos, oye. Que renueves en todos nosotros la gracia del bautismo, oremos. Te rogamos, oye. Vamos a invocar la intercesión de los santos, pidiendo al Señor su auxilio y protección a través de ellos, especialmente para esta fequera. A la invocación, respondemos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Todos los santos y santos de Dios, ruega por nosotros. Vamos ahora a hacer la primera unción, esta pequeña. Voy a pedir que le abren un poquito su rocón, porque va a ser la unción. Dios todopoderoso y eterno. que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el Espíritu del Mar. Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en esta niña libre ya del pecado original. Habite en ella el Espíritu Santo y sea así, templo de tu majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador la fortalezca, la ungimos con este orio de salvación. En el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 No, que ore. Hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a esta niña a renacer a una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas soplas admirables por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, quisiste pasar a pie en junto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara el pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por un precursor en el agua del Jordán, fue hundido por el Espíritu Santo. Suspendido en la cruz, hizo que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu ingénito, para que el hombre, creado tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con él a la gloria eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva, esta pequeña, que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarla de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ella de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual esta niña va a ser bautizada. Les pregunto, ¿renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncien. ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncien. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renuncien. Hacemos nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Vida, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Papás y padrinos, ¿quieren que Rebeca sea bautizada en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, quiero. Vamos a sacarle lo más que podamos, aquí al centro, por favor. ¿Sólo tiene un nombre? Sí, Rebeca. Le pregunto por qué es el nombre, dicen el primer nombre, y voy a revisar los dos, pero bueno, en este caso estoy en el primer nombre. Rebeca, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Bendito sea Dios que nos ha elegido y Cristo, que por lo menos dañaste porque se le va a gustar. Vamos ahora a hacer la unción postbautismal con el Santo Crisma. Ese es un en su cabecita, por favor, si quieren descubrimos su cabecita. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los que te ha liberado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el Crisma de la salvación para que incorporada a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo Sacerdote, de Cristo Profeta y de Cristo Rey. Amén. 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 Rebeca, ya has sido transformada en una nueva criatura y te ha revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los ejemplos y consejos de tu familia, conserva la sin mancha hasta la vida eterna. Amén. 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 Rebeca, el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los muros, le conceda su tiempo a escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios. Amén. 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 Amén.